Esta noche siempre está feliz, será la fin noche que pase junto a ti Así de un perfil es un día que demostrar, que se sacrifica de que te brindas Y la mujer es el trampado, es mi hermosa y me adiós A lo mejor no son una vez más, y luego debes acercarte, debes acercarte No te has miedo decirte, a la cara que cerca de él Y no hay último beso, ya que te toca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Es amor, no se toca, necesitas porque yo con pena de tu boca Y no el último beso que es mi boca Es amor que condena es mi boca Es amor ya nos loca No, 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 no Si me piensas No, 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 no Es amor ya nos loca No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!